Muy buenas camaradas, soy su compa El Bucano Fishing Channel Sean bienvenidos a otro video de pesca más, otra aventura más Me encuentro con mi compa Uriel Venga, saludos compa, ¿cómo andamos? Saludos para todo el grupo Hola, saludos Su esposa Paloma, estamos al 100 Y de capitán, traemos a uno de los mejores pescadores de Mazatlán El Capi José, viejo, venga ¿A dónde los va a llevar, viejo? Vamos a ir a uno parguito, viejo Es todo, viejo Muchachos, ahí les encargo que no se vayan Esto se va a poner muy bueno ¡Viva la pesca! Vean chavales, así se come aquí en el mar Miren los malos camarones que arrepió mi compa Venga, Paloma, ahí está Llega, capi, lléganle Es todo, viejo Adelante Bueno, pues cámaras, aquí podemos ver Que acaban de sacar una estructura Esa que está ahí ¿Qué pasó, mi capi? No, ya ven, William, ya no te gustan Venía a pescar el dientón para acá Y por culpa del capi sacaron la estructura Y ya no hay pescado Gracias, William Gracias Todos los pescadores de Mazatlán Te lo agradecemos, viejo ¡Saludos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Saludos, William! ¡Beso! Estamos llegando al primer punto de pesca Aquí era la termoeléctrica antes Vamos a probar suerte entre estos manglares A ver cómo nos va ¡Adiós, muchachos! Con todo ¡A darle! Venga Esa es la carnada que vamos a utilizar ahora Ahí está el camaroncito vivo Vamos a tirarla aquí entre los mangles ¡Venga! Con todo, hijo Ahí venimos con la primera captura Está chiquillo Como siempre, no pueden faltar Vamos a inaugurar la pesca Como siempre, con el ritual Ya se me hacía mucha belleza ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Ya tenía terrones de madre! ¡No! ¡No mames! Estaba buenísimo Estaba bueno, William Estaba bueno Era un parguito Se le fue a mi compa ¡No, hombre! Estaba buenísimo Pero el que siga El que siga El que siga, mi hijo Con todo ¡No mames! Ahí está el primer pargo El Capi Venga, acá también ¡Vámonos! Ahí venimos Vamos a ver qué ¿Son pargos o qué? ¿Cómo está el Capi? ¡Puro pargo, mira! Mira, puro parguito Puro de orden, mijo Ahí está Vamos con todo, mijo ¡Ay, ay! Te dieron, güey! Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí lo traigo Ahí lo traigo Ahí lo traigo Ahí lo traigo Ahí están los parguillos Bueno, por Dios Ya agarró esta Ya la inauguramos Ahí está mi compa Ya se inauguró La cañita nueva Que compró Cuma, compa Ocuma Ocuma, carrete Ocuma Estaba estrenando La varita mi compa Uriel Ahí está el Capi Vamos a proceder Con la liberación, mijo Sobra el Capi Aquí hay un camarón ¿Quién quiere uno? Échalo, mijo Está tan chiquito Sí, vamos Vámonos Vámonos El Capi ahí viene prendido Mi Capi Vamos rígito, güey A liberarlo, mijo Bien dijo Y aquí Vean, muchachos Les voy a grabar Es una locura Esta pesca En cuanto cae Ahí está el Capi Ya tiró Voy a tirar yo Ahí está, mijo En cuanto cayó, miren ¡Ah! Está bueno este Está bueno, está bueno Está bueno O sea, ya está de orden Ahí venimos ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! 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 ¡Oh, güey! ¿Qué andan haciendo Estos parguitos, mijo? Puro de orden, mijo Algo bien ¿Ah, muchachos? La pesca que estamos teniendo A ver, échala Tenemos que tirar Muy pegadito a las rocas Ya que Los pargos andan Muy a la orilla ¡Qué andan! ¡Qué bien! El compuriel prendido, mijo Arriba, para arriba, mijo Venga Un parguito negro Muchachos Una de las mejores pesas Que he tenido Están increíbles Los parguitos Vean En cuanto cae el camarón Están mordiendo Pensa a ver Los pargos del Mazatlán Aquí no crecen Porque ya se la acabó El Capi William Todo es culpa Del Capi William Lo que trajo aquí Mi amiga Paloma Para botanear Algo viene A ver, Capi Muéstrenlo ¡Qué buen cuberita, mijo! Esta marca Sobre, sobre Tenemos que tirar Lo más pegado a las piedras Ahí está, muchachos Es excelente ese tiro Uno de los mejores Que he hecho en toda mi vida Ahí está el Capi también Andan bien sobre, Capi Andan bien sobre Sí ¿Qué es ese? ¿Un superficial, mijo? Pasé altito Pasé altito Está jalando macizo La vara de Cristóbal Colón, Capi Es con la que llegó La niña de la pinta Y la Santa María Está bien buena Está mocha La hija de la chingada Debo echar una parte de arriba Para los manglares Está bueno, eh Está bueno Amoriel, vamos Está bueno Ya le prendió Mi compuriel ¿Sí? ¡Ah, qué buen cuberita, viejo! ¡Muéstralo acá! ¡Muéstralo a la cámara, viejo! ¡Muéstralo! ¡Venga! ¡Ah, qué felicidad, mijo! Llevas el récord aquí De parguito A ver ¡Muy feliz! ¡Vamos! ¡Simón! ¡Simón, que lo vino, güey! Comporiel ¿Cómo se la está pasando aquí En la pesca con el Capi José, viejón? Recomendadísimo Para toda la flota, eh Recomendado ¿Algo bien, verdad, mijo? La primera vez que salgo con él Pero el poco voy a salir mañana Empezando a las 6 de la mañana Estoy en el parque Juárez Ya esperándolo Así que Ya se la saben, plebe Uno de los mejores pescadores de Mazatlán Está aquí con nosotros El Capi José Y pues nada, viejo Aquí está el ceviche ya ¡Ay! ¡Se vino! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Aja! Tiro por viaje Tiro por viaje El viejo nos trae donde hay A ver, compa Mira ¿Algo bien, mijo, no? Un parito más Vamos por uno de aquí Mira Vengo prendido, güey Venimos prendidos Dobletes, mijo Yo el Capi Ah, con señuelo, mijo Mira Con señuelito, mira Mira Con señuelito Mira Con gomito, mira Vamos a ver Amarón artificial Amarón artificial Amarón artificial Amarón artificial Mira Coloradito A ver Coloradito, mijo Amarón ¡Ay! Se soltó, compa Se soltó aquí abajo, mijo Mi pedo Suele pasar Está bueno, güey Está bueno, está bueno Ahí viene, mamá Su amor por la pesca ¿Dónde nace, mijo? Yo antes era pescador Con pura piola Con pura piola en mano, mijo Ya se llevó después Que pescaban ahí En lo que es En las colleras De nosotros los chivos Ahí en el ventado Cascajal Antes sacaban Pero fue los pasos Ya De dos a tres kilos Cinco Se kilos Puro colorado Y así fue como te enseñaste, mijo Ahí está Pesca, pesca Pesca, pesca Venga, venga, venga Pesca, señores Dijera Jorge Acosta Un raicerito Un raicerito Un raicero, compa Compa Uriel ¿Y usted de dónde, mijo? ¿Le gusta la pesca? ¿Viendo videos o qué? No, hombre, no Toda la familia Mi abuelo Mi papá Todo La vida No me gustaban Me llevaban a huevo Pero de tanto que me llevaron Ya acá me gustan Es que la gente que se viene Ya para Mazatlán Es lo que viene Cuando vienen de vacaciones Ya van a chuntar A la Que los lleva a pescar Y desde ahí Se sigue viniendo Y así va heredando La facuña ¿Viste? Los tres traemos Compa Uri El mío también El mío ya está buenero Este está buenero, mijo Está buenero Este que trae Mira Uy, qué chulada Está buenísimo Está buenero, mijo Está bien curto Este está bien bueno Está bueno, mijo Es todo, mijo Pesar Está muy chiquito Está muy bebé Este se va a regresar a su casa Pesca responsable Pesca responsable, compa Venga, muchachos Ahí venimos prendidos Están increíbles Estos parguitos Al tiro por viaje Miren Puro bueno Ah, qué chulada ¿Qué es eso, mi capi? Un robalito Ah, mira Un robalo, güey Mira qué padre Qué hermoso Un robalo Compa, ¿dónde es usted? ¿Cómo se llama Un robalo allá? Ya madre Mejor peces que haya tenido En toda su vida, mijo Que diga Ahora sí me pasé la anza ¿Cuándo fue, mijo? Bueno, una de las mejores pacas Que hemos tenido Que es donde Cuando encontramos La mancha de pargos Ahí en las fuerzas de matrán Lo que es Entre las piedras blancas Y la calva Tiro por viaje Puro parguitos Pasaditos ¿De cuánto, mijo? Puro pargos De kilos para arriba Ah, qué chulada A mí me tocó agarrarlo Agarrar unos de 5 kilos Algo bien, mijo Fue hace poquito eso, mijo Suyó los videos Hace como un mes Un mes Chulada Y a los días Me volvimos a encontrar otra Otra mancha Otra mancha Hoy el Manuel Chulada Si nos toca amarrar Nuestra pesca Este Aquí abajo En los comentarios Les voy a dejar el número El Cap y José Para todos los que quieran Hacer esta pesca El viejo Puede llevarlos al manglar Puede traerlos así Puntos pargueros Como este Puede llevarlos a la sierra Tiene muchos puntos muy buenos Es muy buen pescador Cap y José ¿Cómo lo podemos encontrar En sus redes sociales, mijo? Como el Cap y José La página de Facebook Ahí está Así que vayan a buscarlo Muchachos Aquí en los comentarios Les voy a dejar su número Para que le marquen Si quiera hacer esta pesca Y bueno pues camaradas Así despedimos el video El día de hoy Muchas gracias a mi compa Uriel Gracias a su esposa Al Cap y José En verdad viejo Muchas gracias Nos trajo muy buen punto De pesca Muchachos Así nos toca despedir el video Recuerden darle like Suscribirse Compartan Activen la campanita Para que les llegue la notificación Me despido de todos ustedes Venga Hola niños Desde el bonito Bello puerto de Mazatlán Yo soy su compa El Bucano Fishing Channel Y que ¡Viva la pesca!